Buenas noches compañeros, buenas noches televidentes, para mí es un placer nuevamente acompañarlos esta semana en este su segmento de tecnología y hay que recordarles que llega gracias a Panasonic y su nueva tecnología Nano EX con aires acondicionados que inhiben hasta un 99.9% de virus, bacterias, alérgenos, moho y el SARS-CoV-2 así que ya lo sabes puede adquirirlo usted en Raenco cualquiera de sus sucursales con la opción del 56, paga el 50% y lo próximo en 6 meses en cuotas ya lo sabe Panasonic y su tecnología Nano EX y arrancamos de inmediato con mucha información y es que precisamente les tengo este robot que usted está viendo en pantalla un robot que ha sido completamente diseñado para recolectar en principio colillas de cigarrillo pero también limpiar playas que estén llenas de basura el BeachBot como es conocido ha sido desarrollado con inteligencia artificial que permite que el mismo pueda detectar en la arena colillas y en su primera demostración y en recorrido logró recoger una amplia cantidad e importante de colillas de cigarrillo que estaban levemente sumergidas en la arena lo cual permitió que esta primera prueba sea totalmente exitosa el pequeño vehículo que usted ve en pantalla recorrerá muchas de las playas y utilizará una cámara y sensores para analizar el entorno completo luego de procesar las imágenes identificará las colillas y las retirará con un pequeño brazo robótico incluso si se encuentran enterradas de forma medio que profunda lo interesante que esta es la primera fase de este BeachBot y el mismo pues se desea desarrollar para que más adelante no solamente recoja colillas sino que también algún otro tipo de basura entre ellos plásticos y algunas otras cosas que afectan también a la pues a los animalitos en la playa y pues que ensucian más que todo que les parece compañeros este robot me encantaría tener este robot aquí en Panamá y que de repente podamos ya utilizarlo en muchas de las playas balnearios y ríos que tenemos en nuestro Panamá que definitivamente pues a veces se colma mucho de basura, desechos no solo colillas de cigarros sino pues algunos otros que afectan después en estas lluvias y hacen, provocan inundaciones ¿Qué les parece compañeros? Fíjate Jack, por una parte lo veo positivo, que bueno que se garantice pues la limpieza de todos estos espacios públicos pero sería también como mantener a la gente cochina y con esta frescura de que bueno luego el robot limpia todo lo que tiraron, todo lo que ensuciaron y a veces por ejemplo los fines de semana Jack aquí en Costa del Este, en áreas muy cerca, realizan estas limpiezas de playa y sacan toneladas de basura que vienen quién sabe de qué parte del país y qué triste también que la gente pues vaya a estos lugares a ensuciar precisamente y no a disfrutar de esta oportunidad que tenemos en Panamá y que muchos otros países ni siquiera tienen Comparto, perdón ya que te interrumpa, comparto exactamente lo mismo que tú Adair y suele pasar también en los restaurantes que tú vas a los food court o al centro de comida y solamente porque hay alguien que limpia o que se encarga del área entonces tú terminas de comer y dejas todo ahí tirado porque tú tienes empleados en la calle ¿no? y entonces mal acostumbramos a la gente o a las personas a que definitivamente pongan su basura en su lugar, en el basurero Sí y qué triste que tengamos que inventar este tipo de robots que se encarguen de hacer algo que deberíamos poder hacer todos o sea lo mínimo que deberíamos hacer nosotros como seres pensantes es llegar a un lugar, utilizarlo y poder irnos con nuestra basura y lamentable que aquí en Panamá se den casos de que cerramos lugares o destinos o sitios turísticos porque hay demasiada basura Así pasó Madeleine, ha pasado meses atrás por ejemplo en Colón que estos sitios muy visitados pues los tuvieron que cerrar por la cantidad de basura que la gente iba a visitar, tiraba su basura allá y se regresaban y luego pues qué hacen los residentes pues les toca limpiar a pesar de que esto sea pues una actividad económica quizá un poquito de ingreso ¿no? grupos cívicos, grupos unidos, colegios, universidades, grupos de amigos que se van a las playas recogen basura, se van a los ríos, recogen basura ya con esto literalmente creo que tenemos mal acostumbrado al panameño vamos a hablar específicamente de Panamá entonces realmente traer, diseñar, crear un robot como este que tenga inteligencia artificial que pueda reconocer por el momento cierto tipo de basura está utilizándose en los Estados Unidos en donde todavía allá en algunas playas son un poco digamos que más limpios que nosotros porque hay leyes quizás más estrictas entonces diría yo que esto podría ser una solución lastimosamente lo que se está haciendo hasta el momento pues no hemos tenido un cambio al contrario creo que ha habido aumento de la cantidad de desechos y basuras que está en las playas entonces creo que sería una gran solución por eso históricamente por primera vez no estoy en completo acuerdo pero ya por ejemplo te traigo algo muy sencillo que ha ocurrido aquí en Panamá recordarás que en Costa del Este, traigo nuevamente ese ejemplo ahora está en Don Bosco, instalaron una barrera el BOP, al BOP le decían famoso el BOP o sea eso frena basura sí pero pues sigan tirando luego nosotros allí esto lo frena y seguimos recogiéndola ¿no? y eso causó malestar en Costa del Este y en otros lugares porque se acumulaba basura luego todas estas aves, todos estos animales llegaban a esas casas y la gente seguía tirando y tirando basura y eso no fue una solución claro precisamente mira yo fui muy comunicativo por decirlo así utilizando una palabra y en los medios en los que he estado siempre hablé de Mar Verde creo que se llama ese grupo y de este BOP que la verdad que me fascinaba lo que hacía pero concuerdo con que sí mucha gente se quejó y por ende lo quitaron pero todo es un trabajo integral si se coloca el BOP o se coloca cualquier tipo de tecnología y no va acompañado de leyes, reglamentos para las personas que tienen la basura va a suceder esto entonces creo que hay que empezar y ojalá existan muchos más BOPs para que toda esta basura, estos desechos no lleguen a el mar y afecte a los terceros, afecte a animales y afecte a todo el ecosistema que en definitiva nos afecta a todos les mantendré informados sobre mucha más información de este tipo y las actualizaciones que se le haga a este robot y algunos otros robots que estoy muy seguro empezarán a salir para este tipo de limpiezas de playas y desechos en algunos otros lugares vámonos compañeros con el siguiente tema y es que precisamente el lunes estuvimos conversando sobre unos lentes que causaron pues sensación en todo el mundo digital y es que el gigante de las redes sociales Facebook hacía su lanzamiento formal de estos anteojos pero es otro gigante el que ahora dice nos hacemos presentes con este tipo de tecnología y con este reto y es nada más y nada menos que Xiaomi quien mostró el pasado martes, el día de ayer este nuevo dispositivo son unos lentes que definitivamente han dicho que podrían ser nada más y nada menos que un dispositivo 100% móvil pero lente desde estos anteojos usted podrá tomar fotos usted podrá leer mensajes, contestar llamadas y hacer un montón de cosas más utilizando solamente sus anteojos así como en las películas igual que como usted lo veía en el cine igual que como usted lo veía quizás en películas como Misión Imposible bueno, de esta misma manera el gigante de la tecnología china Xiaomi informó ayer martes que este prototipo cada vez está más cerca de ser lanzado y hago ahí, subrayo la palabra prototipo porque estoy seguro que Adair me iba a preguntar que cuánto era el costo de este pues todavía no tenemos costo han formalizado agresivamente luego de nada más y nada menos haber visto el gran lanzamiento y toda la conmoción que generó el tema de los anteojos de Facebook que pues están súper buenos porque a diferencia de algunos otros modelos que van a empezar a salir se conecta con todas las redes sociales este es un teléfono normal pero en anteojos ¿qué les parece compañeros este teléfono? comprarían ustedes ahora porque me dijeron el lunes que iban a comprar el de Facebook ¿comprarían ustedes ahora este Xiaomi? yo creo que sí compro el de Facebook el que nos ofertaste nos ofreciste el día lunes porque hasta nos dijo el precio 299 así que tengo mi tus dudas sí, puede que esté más caro no se sabe bueno, bueno Xiaomi tampoco es que tiene precios tan altos así que habría que ver sí, además hay que tomar en cuenta que el de Facebook es en alianza con Ray-Ban ajá o sea, ahí hay un valor agregado claro y este es chino este es chino el tema con esto es que o sea, nos sigue empujando a lo que veíamos en las películas ya la gente de por sí parece zombie con los celulares o sea, ahora esto o sea, va a llegar un momento en que va a haber una desconexión de la realidad con la gente que va a estar con su lente o sea, vas a estar caminando con tu lente y vas pegado a tus redes sociales o sea porque vas a poder hacer es lo único que me genera un poquito como de de rechazo de contrariedad o de rechazo hacia este tipo de invenciones yo sí me imagino mi compañero Santos Cano con estos antiojos Xiaomi de último nivel ahí contestando le guiando un mensaje no, tú te imaginas la gente estamos en una cena y de por sí ya todo el mundo en una cena claro, claro ahora imagínate con unos lentes o sea, ni siquiera tienes que mirar el celular es una locura te veré en juegos te veré en juegos con esos lentes no, no, yo no veo en juegos de fútbol con esos lentes seguimos nada más y nada menos compañeros tenemos más información y es que ayer se hizo formal el lanzamiento del nuevo iPhone iPhone 13 y todas sus amenidades pero uno de los datos más interesantes que tiene este nuevo iPhone 13 es el procesador A15 Bionic la empresa con sede en California presentó su nuevo teléfono inteligente el iPhone 13 y sus versiones mini pro y pro max al igual que mostró los nuevos modelos de iPad, iPad mini y reloj Apple Watch 7 el nuevo teléfono inteligente Apple vendría equipado con una mejor pantalla una renovada sistema de cámaras y con el sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla se espera que la nueva línea de iPhone venga equipado de igual manera con este procesador de última generación A15 Bionic y que se ejecute en la nueva versión del sistema operativo de Apple que está por reiniciarte iOS 15 así que ya lo saben hay pues mucha gente que está a la expectativa muchos comentarios se vieron en las redes sociales precisamente porque las personas decían el parecido físico que tiene este teléfono con el anterior sin embargo pues al parecer las diferencias están de manera sistemática en la nueva actualización que está por venir en el nuevo sistema operativo para Apple el iOS 15 estaremos muy pendientes de cuáles serán estas actualizaciones y qué es lo nuevo que este gigante de los dispositivos celulares te extraerá y de la tecnología y aquí usted se enterará en este subsegmento de tecnología en NEXT vámonos con el siguiente tema y precisamente yo recuerdo de niño pues era muy fanático a los videojuegos yo de niño tenía la oportunidad de jugar Sega Nintendo Family Super Nintendo Nintendo 64 entre algunos otros pero lo que sí también recuerdo es que mi mamá me ponía un horario mi señora madre me ponía un horario para todos estos juegos y definitivamente creo que había que ganárselo eso era en nuestros tiempos lo cierto es que han tenido mucha fama muchos videojuegos dentro de ellos el que les voy a mencionar nada más y nada menos que Fortnite y este videojuego pues ha sido muy mencionado en redes sociales un niño hace poco hace un par de años atrás se ganó una cierta cantidad de dinero y lo cual creo que hizo mucho más popular este juego llevándolo a celebrar grandes torneos de e-games entre algunos otros lo que les vengo a hablar en este momento es de algo que ha sucedido y es que un equipo del Hospital Provincial de Castellón en la Universidad de Yamul el Hospital General Universitario ha publicado el primer caso clínico en el mundo de un menor que tuvo que ser hospitalizado durante dos meses en la provincia de Castellón por el abuso de videojuegos según esto fue publicado por el Europa Press y es que este menor adolescente con una grave adicción comportamental al videojuego Fortnite incluida incluida dentro de esto aislamiento dentro de su domicilio rechazo a la interacción social con otras personas incluyendo los de su propia casa rechazo a acudir a servicios a sanitarios inflexibilidad personal persistente escaso interés por su entorno y de hecho hasta falta de hambre pues esto vio obligado a sus padres y seres queridos a llevarlos directamente al hospital para saber qué era lo que sucedía y los médicos han detectado la adicción que ha tenido este muchacho de joven o muy joven o adolescente a este videojuego pues que no le ha permitido continuar con su vida y pues se ha desprendido de forma social compañeros cuál es su opinión sobre este tema en específico creen ustedes que este realmente es el primer caso no creen ustedes que hay otros casos que no se han relevado todavía muchos y yo siento y opino que la culpa es de los padres muchas veces desde que están pequeños ay dale el ipad para que se entretenga dale el celular para que se entretenga y así se van entonces los padres hoy en día están tan ocupados lo que sí es cierto es que la competencia profesional en su ámbito pues de trabajo puede que crezca y eso hace que no tengan tanto tiempo para dedicarla a sus niños que obviamente los niños se refugian en estos juegos y nintendos y que al final son niños y que si los padres dejan que queden horas días es responsabilidad de los padres si definitivamente como tú lo dices no creo que sea el primer caso este tal vez es algo que pasó a los medios y que pues ya llegó a un hospital y todo pero estoy segura que no es la primera vez que se ve un caso de una persona un niño un joven que sea adicto a los videojuegos lo que pasa es que con este juego en específico mira el torneo de Wimbledon de tenis que dura dos semanas los tenistas se sacan se sacan la mugre físicamente para ganarse creo que el premio es 3.5 millones de dólares el ganador de Wimbledon igual el US Open igual el Roland Garros e igual el Australian Open el torneo de Fortnite paga 20 millones de dólares al ganador y dura creo que un mismo día en un 1, 2, 3 días ya te ganas 20 millones de dólares o sea es tanta la fiebre con este juego en particular no es con los demás consolas y no es con los demás juegos que sí puedes que tengas cierto apego a estos juegos y todo lo demás y te causa problemas en la escuela y todo lo demás pero Fortnite se ha convertido en una especie de cólera en una especie de pandemia con los muchachos a nivel mundial y por eso es que se pagan este tipo de premios de 20 millones de dólares por jugar Fortnite ojo y lo cierto según lo que menciona mi compañero Santos y es algo definitivo la adicción la afición que hay pero hay un rango hay un rango de edad muy específico porque por ejemplo yo a mis cortos 30 y tantos años todavía de vez en cuando cuando me queda algo de tiempo me gusta jugar mi Playstation me gusta compartir con los amigos jugarme un FIFA jugarme un Madden del NFL y compartir con las amistades no lo niego pero la verdad que este juego tiene un target muy específico tiene un rango de edad muy específico y como bien lo dice Santos también hay padres hay padres que están ahí porque están pensando también en los dólares está la parte ya tiene 30 y tantos de estos no puede estar jugando con amiguitos por ahí usted me mandó un mensaje la vez pasada Santos Cano me mandó un mensaje en Playstation Santos Cano me mandó un mensaje en Playstation para unirse a mi listado amigo para que sepan vos dudas ahí al principio que el jugo es fácil y como que los números que antes y antes y antes no sabemos si dan los números no, pero no saques su matemática lo que pasa que si yo les digo después ustedes no, mira hay gente como tú que lo tiene controlado claro pero yo yo le voy a ser honesto yo tuve que regalar mi Playstation wow no, en serio o sea, a mi eso me consumía o sea, al punto de que yo me daban las 5 de la madrugada y yo estaba jugando Playstation todavía y tienes que ir a trabajar o tienes que ir a la universidad y eso te va truncando te va el tema de tecnológico videojuegos redes sociales celular todo eso puede crear cada adicción es una adicción bueno, yo tengo algunos e-games aquí en el teléfono pero de eso les cuento después gracias compañeros por invitarme nuevamente muchas, muchas gracias Jan por siempre tenernos actualizados en todo lo que tecnología se refiere ¿verdad?